hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es assassin creed's origins y como veis estamos aquí los tres vallec zenu y el errante que es nuestro dromedario y el águilita el águila zenu y vamos a hacer una de las misiones que tenemos por aquí que la vamos a activar ahora vamos a ver misiones tenemos una principal y otra secundaria y dos secundarias y una principal vamos a ir a vamos a hacer estas ratas de agua vale descubre que los bandidos aprovechando el des gobierno de sigua se han adueñado del manantial de agua potable de la cueva de amanay y exigen a los granjeros de la zona que paguen precios desorbitados menudo escapullo están hechos vale pues vamos a ya estamos siguiendo así que venga vamos a ir a hacerla hay que ir por allí vamos vámonos para ya tenemos que encontrar el manantial en las montañas nos indica esta zona vale vamos a el objetivo cerca vamos a buscarlo vamos vamos por ahí dice que está blanco localizado ahí hay como un símbolo de monedas a ver o sea que por aquí hay hay tesoros dejaos monedita bueno y por aquí ya se ven animales animalicos pero ahí hay ahí está el objetivo vale pues volvemos a llamar a nuestro amiguete amiga águila y avanzamos vale por ahí se ve como un tesorillo venga vamos a bajarnos de aquí vamos a ir sin girosos por si acaso vale muy bien tenemos que matar a los bandidos vale pues nada habrá que ocuparse de ellos habrá que ocuparse de ellos vale zona de podemos detectar a los soldados con con la flecha vamos con el arco mira por aquí viene uno o eso parece vamos a ir llamándole ven 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 ostras que ha aparecido otro por aquí parece que se pide y este le damos pa'l pelo vale no se ha muerto todavía toma ahora sí vale recogemos el cuerpo pero bueno de momento no aquí no vamos a dejar por aquí en la maleza no nos ha soltado nada ni un duro el tío vale que más hay por aquí había visto uno por ahí andando que no lo habíamos divisado vale habrá que ir más con más cuidadito a ver viene alguno abajo seguramente está el manantial y hay algo por aquí para detectar si ahí hay una cosa para coger vale por ahí viene otro andando vamos a hacerlo con tranquilidad mira este hola ven 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 vale bien nadie nos ha visto vamos a llamar a este aquí todos los que podamos matar siglosamente nos va a venir bien ven 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 aquí bonito que te espera una buena vamos que no nos vea nadie vale nos agachamos aquí vale aquí vamos a hacer un un acumulamiento de enemigos que flipa uy uy vale vale ya los han visto no los han visto no pasa nada saco cuidado cuidado que nos funden cuidadito vale 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 que estamos un poco perjudicados vamos a alejarnos un poquillo a ver como nos cubriamos ah vale hay leches es que he sacado lo que no lo que no debíamos vale vamos a esperar si nos recuperamos muerto vale 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 sólo la vida ese era el arquero que no estaba fastidiando vale se ha ido vale se ha ido, se ha ido aquí está el amiguete vamos esquivamos esquivamos coño pasa el nivel 2 el tío uff, 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 uff vale, 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 vale vete, vete, vete vete de momento toma uff, nos matan, nos matan vámonos, 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 hijos vámonos, que estamos aquí un poco perjudicados hay que recuperar vida antes de hacer nada que si no vale, vamos a escondernos por aquí vale, nos vemos que es la simulición tenemos otro arco pero esto creo que no están a tiro todavía muerto uff, que más se apunta necesitamos coger flechas cogemos flechas parece fácil pero no, no lo es vale, no han soltado nada vale, ya tenemos otra flecha a ver, aquí hay algo para saquear no, ahí es es el cuerpo vale, le vamos a dar según sube vamos a ver, bonito vale, ya muerto este por ahí hay más gente tenemos un muerto al máximo vale, por ahí hay más soldadicos parece fácil pero tiene su cosilla vale, vamos a saquear esto de momento saqueamos saqueamos vale vale, ahí hay un enemigo a la cabeza por aquí hay más vale, nos han descubierto puede ser vale, otro muerto vale, otro muerto no tenemos todavía el la mejora de de saltar matar desde el aire vamos, matar desde una posición vale vale que bonito a ver si está quieto uff, que más se apunta así eh se quiere estar quieto vale tenemos que quedar sin flechas eso es muy bien vale solo es en principio hemos ganado un punto de habilidad nivel hemos ganado monedica mantén para sacar la entorcha vale, saqueamos a este hombre cogemos este tesorete vale nos quedaría otro vamos a ir saqueando aquí a la gente a los que hemos ido matando tiene su su tinglado la verdad vale, vale podemos ponernos de pie cogemos flechas a ver aquí cogemos más cositas de aquí y aquí está el otro tesoro de la zona vale ya hemos completado todos los objetivos de la ubicación muy bien ubicación completada vale vamos a ver vale aquí tenemos más flechas que ya hemos cogido creo que ya lo tenemos todo lleno vale pues perfecto una zona hecha hemos conseguido un punto de habilidad y por aquí es donde salimos aquí está el amiguete ¿has recuperado el manantial? menos mal los granjeros lo necesitan urgentemente muchas gracias Bayek es como volver a tener a nuestro Medjaya me alegra haber ayudado que Amon te acompañe vale vale podemos vender baratijas en cualquier tienda muy bien ¿y dónde hemos aparecido? vale tenemos que mejorar el personaje poquito a poco claro para que podamos ir haciendo los combates más más fáciles vamos a tener un vistazo ¿qué es lo que tenemos? tenemos en el equipo algo nuevo aquí aquí hay algo nuevo sí aquí está copes de bronce nivel 5 morraje al golpear tenemos esta todavía del colmillo que está envenenada vamos que envenena al golpear esta hace un poquito más daño pero esta de que envenena también me parece me cuadra bastante así que podemos seguir con ella de momento aunque también tenemos a ver esta es de nivel 14 vale tiene 51 de daño adquirimos una una lanza fijaos esta adelante a golpear de daño crítico esta la conseguimos comprándosela al tipo por haberle salvado al herrero por haberle conseguido las cosas la vamos a equipar para probar a ver qué tal va perfecto y había algo más por aquí vale me he salido vamos a ver aquí escudos escudos escudicos ¿qué hay aquí de nuevo? pues hay dos uno de nivel 13 y otro de nivel 14 pero bueno el que tenemos aunque aunque fijaos es el nivel 14 pero tiene 163 resistencia cuerpo a cuerpo vale bueno pues esta envenena para bloquear así que esta es la leche venga pues nada seguimos con lo que tenemos tenemos una habilidad para desbloquear ah no dos dos habilidades para desbloquear pues podríamos esta por ejemplo que te permite ejecutar un ataque aéreo en el aire me parece muy muy bien así que le vamos a adquirir vale se nos desbloquea interceptar para tirar a enemigos del caballo y podemos también a ver esta cuál es vale ataque pesado cargado tenemos esta de bloquear pero podríamos elegir también alguna de estas XP por asesinato para aumentar y ir aumentando poquito a poco la experiencia para ir acelerando las habilidades venga vamos a elegir y así nos queda abierta esta botín por asesinato ah lo cogemos directamente tras matar a alguien ya le saqueamos directo eso también está muy bien que es más cómodo necesitamos para eso dos puntos vale muy bien muy bien ya tenemos aquí un poco de mejora del personaje podemos hacer ya ataques aéreos muy bien y ahora cada vez que matemos sigilosamente aquí tenemos la espada vale así nos esquivamos la espada madre mía así pegar un ataque potente y así hombre así estamos más lejos de los enemigos vale pues vamos a ver vamos a echar un vistazo a la zona y o bien a las misiones esta ha sido rapidilla la promesa de valle vale el hallazgo casual de un antiguo y enigmático círculo de piedras despierta recuerdo de valle que se propone cumplir la promesa que hizo a su hijo si aquí enredando encontré una ubicación interactúa con los círculos de piedra de Egipto venga vamos a hacerla encontré una ubicación curiosa a ver si podemos acercarnos haciendo un viaje rápido porque estaba un pelín lejos está aquí vale nosotros estamos allí pues sí nos va a venir bien quizás hacer un viaje rápido hasta aquí porque fuera de cámara estuve por ahí enredando un poquillo investigando mejorando bueno mejorando o no pero gané algún punto de habilidad y y y me tropecé con esa zona donde le salió un recuerdo de su hijo a ver dónde está interactúa con el círculo de piedra de Egipto ah vale van saliendo veis cero de doce vale o sea que esto habrá que hacerlo poquito a poco vale pues vamos a ir a a la misión la vamos a marcar en el mapa círculo de piedras de amón vale vamos a llamar a nuestra mellete errante y nos vamos 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 por dónde pues no lo sé sí sé que está por las afueras a ver vamos a salirnos un poco de aquí de la zona esta vamos 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 no sé todavía no he averiguado si se puede si podemos correr más rápido con el con el dromedario seguramente sí a ver vamos 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 chicos vámonos valle a investigar la zona vale podemos ir por aquí no puede subir venga vale o quizá había algo una serpiente porque son ahí como un buffido lo mismo se ha acojonado el pobre bueno que por aquí vale vamos a bajarnos vamos a ir a patita que va a ser lo mejor vamos vamos porque está por allí vale bajamos por aquí a ver ¿nos podemos bajar por aquí sin morirnos? venga intentamos poquito a poco cuidado cuidado vale hemos sorteado esa zona vamos que nos vamos vale ahora sí vamos a llamar otra vez a errante mira que bonito que ya te ya hemos saltado la zona mira por ahí por ahí viene o se va ¿a dónde vas? ¿loco? se pira se pira se nos ha acojonado el errante vamos a llamarlo otra vez ya te viene por ahí vamos tío se te va la pinza en vez de venir a por nosotros se iba venga vamos a por la zona esta a ver que hay que hacer con el tema este de los circulicos los círculos de piedra de Egipto venga vamos 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 que pasada ahí se ven las pierrecitas vale bajamos a ver que hay que hacer aquí con los círculos vale círculo de piedra de Amón alinear las estrellas a ver interactuar a ver que hay que hacer vale buscar constelación rotar el patrón estelar que guapo ¿no? papá ¿por qué hay tantos pobres en Egipto mientras que los extranjeros son ricos? Egipto ha olvidado su identidad que guapo muchos erigen la riqueza y no el honor a que no se conozca guau que guay Amón claro es como si estuviéramos tumbados en el suelo viendo las estrellas ahí está recordando a a ese momento con con su hijo vale pues conseguido misión completada era sencillita vale pues esto lo iremos encontrando supongo durante toda la aventura como veis hay 12 muy bien venga vamos a subir aquí a nuestro amiguete seguimos camino no no vamos a nuestro rollo vale vamos a hacer ahora la siguiente misión a ver cuál sería la siguiente misión vale seguimos con esta pero esto a ver la vamos a sacar aquí a al supongo yo que habrá habrá muchos entonces muchas piedras de esta digo yo así que de momento vamos a desmarcarla porque ahora mismo mira fijaos por ahí se ve que hay monedas que es esto transportando hostia enemigo bueno 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 vamos a ver vamos ven aquí toma que te vamos toma debemos tirar el caballo tú también ven aquí toma y toma vale vamos a saquearle vale como tenemos el escudo este no tiene nada el tipo no no tiene nada vale fuera fuera no le cogemos a ver el otro si tiene algo es que son bandidos por lo visto vale esto tampoco tiene nada vale si mira ese lleva pasta transportando 100 dracma bueno vale vamos a centrarnos un poco y vamos a hacer la la misión principal aunque si le pegamos hasta luego vamos a ponerle la pasta lo hemos hecho con la pasta vale aquí no al caballito no al caballito no vale a estos también los hemos dejado finos no tiene no tienen pasta este si este si vale al pasar por encima de ellos recogemos las flechas que eso está muy bien podemos subir a cualquier vehículo animal si mira este podemos subir vale pues nada tenemos que descanse nuestro nuestro camellito nuestro 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 omelario errante mira aquí hay otro caballo que parece a ver de que color es podemos elegir hasta los caballos y todo mira han aparecido buitres fijaos del cuerpo este han aparecido buitres muy guapo venga vale vamos a seguir ahora con la misióncillas que haya por aquí tenemos un caballo nuevo así por la jeta vale vamos a empezar con con la misióncita principal abrimos el mapa y bueno tenemos aquí esta el escondrijo que es nivel 3 y esta también la sanadora secundaria y secundaria aunque podemos ir a por el principal pero bueno podemos vamos a hacer esta del escondrijo vale a ver misiones a ver donde están la promesa de valle sugerido en la principal esta esa aunque nos aparece ahí pero no como que no la hemos activado así que la vamos a activar venga vamos para allá corre corre vamos al escondrijo a ver dónde está dónde está eso será un escondrijo de malhechores vamos a ir por esta zona a ver si vamos haciendo un rodeo está por allí como por las afueras quitamos el camino no nos interesa estaría guay que pudiera galopar seguramente haya por ahí algún botón o a lo mejor alguna mejora para hacerlo vale vale estamos aquí vamos a soltar aquí a a nuestro amiguete ahí se ve ahí se ve sí ahí se ve como un a ver vale ahí se ve algo vamos a seguir se ve que hay alguien es por aquí sí es por aquí vale nos bajamos a ver qué le pasa a este pobrecito fenuco esto es peligroso fenuco vete a casa vale has vuelto dónde está chensira quería ver calaveras en el cubil de las hienas pero las hienas volvieron yo corrí hacia aquí chensira fue hacia la tumba tuviste suerte de que las hienas no te persiguieran vuelve al pueblo encontraré a tu hermano ¿qué? se lo cuento a mis padres chensira te metió en esto será él quien lo cuente ahora vete vale opciones tenemos ya la misión explora la tumba y llega hasta chensira vale se esconde en la montaña de los muertos bueno 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 nueva ubicación descubierta encuentra la tabla antigua un objetivo uy por aquí hay cosas varias y variadas vale vamos a entrar aquí en una zona manté para sacar la antorcha ah si vale sacamos la antorcha por si acaso muy bien vale pues nos hemos metido aquí en unas en unas ruinas a ver había por aquí había por aquí para hurgar había por aquí cositas uy por aquí también bueno esa va a estar a la vuelta vale vale vamos a ir poco a poco aquí hay muchas cosas a ver interactuamos esto es una leyenda Mimhotep el grande el gran fraude diría yo no hay manera de llegar a todos los ídolos que sé que hay he derivado una de estas puñeteras paredes pero los escarabajos son feroces volveré después con algo para matar a los bichos menudos consejos me das amén vale aquí claro había saqueadores hay de todo ahí seguramente podamos romper la pared igual que está esa rota vale vamos a ir aquí a la derecha primero que aquí hay cosillas saqueamos vale que más hay por aquí vale aquí hay más cositas saqueamos y aquí hay otra otra leyenda interactuar Teti hijo de Inhotep el soberano que nos acompañará en el más allá serás el amado por Amon el dios que se manifestó a sí mismo señor de la belleza muy bien él se llamó a sí mismo señor de la belleza que bonito vale vamos a ir a esa zona a romper la pared a ver si podemos romperla seguro que sí vamos vamos rompemos rompemos aquí madre mía esto de que aquí poco a poco alurgue vale por aquí adelante hay cosas y mientras tanto hay que ir buscando al chaval al hermano esto tiene pinta de ser con trampas y todo mira que hay hemos cogido más cositas no te muevas estoy yendo a por ti se ha quedado ahí el pobre ahí atascado no podemos pasar por aquí vale tenemos que dar un rodeo ya en sí eres un liante vale tenemos que buscar otro camino vale hay una rampa que quizás sea el camino principal pero por aquí también se ve que quizás se pueda romper alguna pared o a lo mejor no a ver se puede romper algo de por aquí vale no no se puede entonces hay que ir por esa subida que hemos visto a ver por donde estaba eso por aquí por aquí vamos a ver vale por aquí hay cosas para saquear también vale se puede romper esto para pasar saqueamos por ahí también se puede ir bueno si es que esto es bueno o a lo mejor no a ver vamos a ver parece que está como como obstruida el camino saqueamos si por aquí no se puede pasar de momento a lo mejor luego más adelante se pueda interactuar con eso tiene pinta de de que se puede quitar de alguna manera pero ahora mismo seguramente no a ver vamos a cambiar de con la lanza pega no vale no no se puede de momento vale eso quiere decir que podemos podemos seguir o sea podemos volver aquí para avanzar vale por aquí deberíamos mirar entonces vamos pasamos por las tres dañas bien 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 eso sin destrozar nada vale hemos cogido otra cosita Agatoclea madre de Teti la esposa de Mimhotep la cara de Agatoclea es como la de un Upuaut cuando asciende y se eleva hacia el cielo los ojos de Agatoclea son como las del grande que comanda las almas de Heliópolis que su resplandor perdure en el más allá muy bien está bien porque nos van saliendo cositas nos van diciendo recordatorios ciertos objetos se pueden mover pulsa para agarrarlos y L para maniobrar ah muy bien a ver eso es que tiene que haber algo por aquí que se pueda hacer eso algunos se pueden mover y cuáles se pueden mover nos lo dirá seguramente vale vale aquí esta mesa seguramente no vale ah va a ser esto mover que guapo hacia donde hacia adelante hasta allá no vamos hacia donde lo movemos hijo vale suéltate se puede mover pero no se hace a donde ah vale vale espérate un momento esto si ese por lo visto de momento no pero este si que lo podemos mover vale vamos a echar un vistazo primero vale ese se puede mover por aquí no hay nada más para recoger por lo visto vale vamos a moverle ah vale este le podemos mover pero si rompemos esto seguramente vale vamos a cambiar rompemos aquí los cachivaches ahora si que lo podemos mover efectivamente mueve muy bien vale aquí tenemos una puerta abierta cambiamos otra vez por aquí y aquí accederíamos a donde está el chavalín seguramente vale y esta a donde nos lleva vamos a moverlo también a ver pero de momento no lo puedo mover hacia hacia el otro lado porque no vamos a ver si si volviendo a mover este ahí un momentico espérate un momentico mover eso es es que así miramos aquí primero seguramente que hay cosas aquí chachis mira un tesorete muy bien una espada normal vale y aquí hay otra leyenda Taimiwete eres el gran gato el vengador de los dioses el de ojos esmeralda el que amanduvo por sí mismo recibiste sobre el poder de las ratas y ratones que roban nuestro grano evitando así que pasemos hambre que tu viaje al campo de los juncos esté lleno de alimañas ah claro si es que es un gato mira de pobrecico le han momificado también claro que sí a los gatos también se los momifica mira hay un montón aquí de gatos momificados me cago en la leche vale pues pues he hecho vale aquí ya no se puede pasar hay un cacho vasija aquí de la leche que seguramente no se puede romper vale volvemos volvemos esto era una pequeña cosilla hombre pues hemos conseguido una espadita si no si no enredamos no la conseguimos vale ahora sí cogemos esto vale y nos metemos aquí a ver hay cosas por aquí para recoger seguramente haya uff pues sí hay aquí ciento de la madre vale bajamos baja ui ah vale ha saltado la animación no deberías estar aquí me escondo de las hienas ya me lo ha contado Fenuq no te basta con meterte tú en problemas que también pones en peligro a tu hermano pequeño pero es que ahora sin gemo ya lo sé yo te entiendo vamos a sacarte de aquí vale una tablilla sí vale tranquilo voy a coger primero cosas decirte que bueno ¿qué sucede Chen Shira? lo de Gemo fue mi culpa me preguntaron dónde estabas pero no pensé que nadie fuese a salir herido si se lo decían Chen Shira no te sientas mal ¿cómo podías saber lo que iban a hacer? claro vale hemos cogido eso vamos a recoger esto de aquí también vale arco de depredador hemos cogido esto Amon da la bienvenida a Minhotet pues fue poseedor de un corazón divino y benigno hacia los dioses fue dador de oro en cantidad esmeralda en cantidad y gran en cantidad a los templos nos guió y ofreció también opulentas ofrendas espirituales para hacer que sigua un lugar próspero y para avanzar hacia Tamert vale venga vamos a investigar aquí esto y interactuamos escritura arcaica del imperio antiguo vale guarda en busca de la tumba perdida hemos ganado un trofeo hemos subido un punto de habilidad genial por buscar al chavalín este muy bien muy bien tenemos un punto de habilidad vamos a ver que hacemos con él aquí punto de habilidad que pillamos punto de habilidad que habilitamos a ver tenemos uno vale 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 pues este de pasar por encima y ya sacar directamente ah pero son dos puntos vale vale no digo no he dicho nada y este un punto este también está muy bien este de esquivar les voy a un ataque al pulsar ciclo con el escudo levantando para infligir el daño crítico vale o sea que esto nos viene bien para el tema de 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 defendernos venga vamos a quedarnos con ello muy bien tenemos el punto de habilidad tenemos equipo bueno ya lo veremos cuando salgamos de aquí entonces dice que por aquí no venga encira vámonos fuera de la tumba no te alejes que tiene que haber llenas aquí a tope tiene que estar esto lleno de llenas vámonos con cuidadito bajamos vale aquí hay un tesorete una moneda vale que poca pasta tenía vamos con cuidadito que estamos saliendo al exterior uy 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 por ahí hay por ahí hay tranqui tranqui un momentito que tengo aquí un arco toma mira venida alguna ah vale que ahí hay como un tigre oh chaval una pantera vale venga y tú también panterica vale ha muerto ya es seguro vas de malir a casa saqueamos saqueamos piel vale ¿puedo preguntarte algo? claro ¿podré ser un medial como tú de mayor? bueno puedes empezar por cuidar de tu hermano y no llevarle a sitios peligrosos lo prometo volvamos a casa vale volvamos a casa aquí saqueamos hemos saqueado vale ¿por qué estás así? hijo mío guárdate la guárdate la guárdate la lanza que ya no hay nadie vale hemos subido a nivel 6 y tenemos por aquí a ver un momentito tenemos en el equipo podemos mejorar algo fijaos podemos mejorar bolsa de herramientas aumento de capacidad máxima de herramientas pues venga vamos a mejorarlo porque hemos conseguido un montón de pieles y demás vale aquí que escudo hay por aquí interesante sería este escudo de metal nivel 15 le comparamos con este es un poquito mejor pero tiene todavía el tema de envenenar al bloquear el nuestro hasta que no hasta que no consigamos uno así mejor de momento me voy a quedar con él vale y aquí hemos encontrado un arco de depredador fijaos madre mía teníamos el teníamos este de nivel de nivel 13 este este es una pasada venga nos vamos a equipar con él ades perfecto tenemos un arco nuevo y que más hay aquí alguna espada por aquí había creo esta espera espada oxidada bueno esta será podemos desmantelarla también probabilidad de crítico 14 vamos a desmantelar manteniendo vale así obtenemos bronce muy bien vale y tenemos una habilidad también perfecto y cual vamos a hacer cual vamos a vamos a hemos dicho esta la de vale hombre que no que necesitamos dos vale pues esta por ejemplo de tiro a la cabeza nos aumenta también experiencia venga nos vale perfecto pues ya tenemos misiónzicas hechas vamos a llamar a nuestro camellico subimos y pues hemos cumplido otra misióncita somos nivel 6 ya madre mía madre mía madre mía bueno pues vamos a dejar aquí el capítulo de si os parece en el siguiente pero que leche hace está ahí como como si hubiera fijado un objetivo ¿no? mírale mírale vale bueno vamos a hacer un viaje rápido a ver si se le pasa un poco la la el 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 nervio que está ahí como vale aquí viaje rápido y lo he dicho vamos a dejar aquí el capítulo de hoy si os parece espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias